Se realizó en la institución educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey Bingo Bazar que buscaba recaudar fondos para el mejoramiento de este plantel educativo. El año pasado el bingo pudimos comprar el sonido que precisamente lo estamos usando, recogimos el año pasado 17 millones y este año esperamos seguir con el sonido del aula nueva y de la emisora para que los niños puedan compartir y colocar música y poner mensajes hermosos a nivel de toda la red de los aulas de la normal. Estudiantes, padres de familia, egresados y comunidad en general participaron en este bingo bazar que entregó grandes premios. Queremos que nuestra escuela normal siga subiendo los estándares, no solamente a nivel académico sino también a nivel de enlace como red de apoyo y como familia que somos. Nos llena de mucho orgullo seguir perteneciendo a la escuela, seguir vinculados con la escuela normal, ver el crecimiento y ver también el empoderamiento que tienen nuestros estudiantes para proyectarse como maestros porque realmente necesitamos maestros con vocación. Los recursos obtenidos durante esta actividad serán invertidos en el mejoramiento de esta institución para de esta manera seguir entregándole a los estudiantes una educación de calidad.